Estabas hablando conmigo y de repente todo como que se te fue a negro y te caíste, casi te mebas al suelo, ¿no te acuerdas? Sí, es que no he comido nada en todo el día y yo creo que se me subió la presión, no sé. Sí, seguramente, pero te me desmayaste. Perdóname que sea tan, tan metiche, pero cuando estuviste con tu patrón, ¿tú te cuidaste? Bueno, no, no nos cuidamos, es que todo fue tan rápido. No usamos protección, ¿por qué? ¿No estarás embarazada? No estarás embarazada.